La Policía Local ha realizado diversos controles del 11 al 17 de marzo sobre la utilización del cinturón de seguridad, además del sistema de retención infantil, dentro de la programación anual de la Dirección General de Tráfico que se realiza a nivel nacional. Se han interceptado un total de 250 vehículos y se han realizado 60 denuncias por la no utilización del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil. El programa de cribado de cáncer de cuello de útero del Gobierno de Castilla-La Mancha, dirigido a mujeres de entre 25 y 65 años, alcanzará a lo largo de este año a toda la población diana, que en 2024 la componen 534.058 mujeres. Hoy se celebra el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello de Útero, una buena ocasión para animar a las mujeres a participar en este programa. Dentro de las acciones de promoción de su primera novela, La Sibila Romani, Galacano tuvo la oportunidad de participar en un cálido acto de presentación el pasado sábado en su localidad natal, Argamasilla de Calatrava, rodeada sobre todo de buenas amistades. Durante el acto, la autora indicó que esta obra conduce al mundo mágico y enigmático que se origina en el corazón de Jaén a finales del siglo XIX. ¡Gracias!